Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro con las noticias. Gracias a los que nos acompañan por UNITV y también en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y la web municipiodemaipú.com.ar. La Escuela de Arte Manuel Belgrano es un espacio artístico y cultural que depende de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. Entre las diversas propuestas que ofrece a la comunidad se encuentra el taller de porcelana en frío. El mismo es dictado por la profesora Alejandra Zavala. El taller es brindado a niños y niñas a partir de los 8 años y también existe una propuesta para los adultos. Mi nombre es Alejandra Zavala, doy el taller de porcelana en frío, acá con mis alumnas. Bueno, ya habrán visto cómo trabajan. Eligen algún motivo de revista o hacen souvenir. Por ejemplo, algunas chicas han hecho para su comunión, otras hacen para hacer regalos. Y bueno, nada, van trabajando a medida que se van secando las piezas. Y después, a fin de año, juntamos todas las cosas y hacemos una feria, donde ellas sí pueden vender sus cosas o simplemente las regalan. Y mira, tengo de 8, ven adelante. Los lunes vienen, tengo 15 alumnas de 2 a 4. Y después tengo los viernes, que son ellas, me faltan algunas por ahí. Y después tengo de 2 a 4 adultos. Y las diferencias son en el tamaño de las piezas. Por ejemplo, los adultos tratan de hacer cosas que sean más útiles, por ahí, qué sé yo. Un espejo, lo decoran. En cambio, ella es más souvenir, ¿sí? Decoración de cajas. En realidad, la base principal es la porcelana. El teñido es con témperas, acrílicos. Vienen colorantes especiales para porcelana, con estecas. Y bueno, también podemos pintar cajitas de madera, pegarles motivos en porcelana. Bueno, están todos invitados si quieren venir a ver la exposición a fin de año. Después ya vamos a arrancar con las cosas de Navidad. Gracias. ¡Gracias! En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalberne. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentará por primera vez en Maipú a la Orquesta Escuela de la Ciudad de Chascomús. La presentación se llevará a cabo el día sábado 8 de noviembre, a partir de las 20 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Por primera vez en Maipú tendremos el placer de poder presentar a la Orquesta Escuela de Chascomús. Fue el primer emprendimiento en cuanto a orquestas y escuelas infantos juveniles. Es un proyecto que se generó en el año 1998, donde los niños en edad escolar comenzaron a hacer sus primeros pasos en la música. Todos leen música, que es lo que a veces nos cuesta a nosotros en la metodología taller. Este proyecto recibió todo el apoyo y el respaldo de dirección de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y en el año 2004 ya hicieron el aporte de los recursos humanos para este emprendimiento en Chascomús. Como te decía, pionero en el país. Después está la Orquesta de Dolores también, y hay otras formaciones en diferentes lugares del país. Esperamos nosotros también poder que los niños se incentiven al ver esta formación y poder lograrlo a futuro. Ese era uno de los objetivos a largo plazo que tenemos acá dentro del trabajo conformado en el área de música. Sabemos que tienen formaciones de viento, formaciones de percusión y también de cuerdas. Creemos que será del deleite de todos. Hacen un repertorio popular y clásico. Por eso invitamos a la comunidad el próximo sábado 8 de noviembre a las 20 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con la entrada libre y gratuita. Bueno, de acuerdo a la información, los integrantes, o sea, los alumnos que participan en esta Orquesta Escuela son más de 500. Tienen distintas formaciones a cargos de diferentes directores. El profesor Abreu fue el que hizo un poco esta formación y ahora en esta oportunidad, quien está cargos, un poco, que estaba haciendo una nota recién radial, que es María Graciela Calderón, nos dijo que verán cuáles son los directores que vienen, porque vendrían algo de cuerdas y también una directora general para todo este proyecto. La idea es poder, como te decía, tener una excelente presentación y también nos hablaba que están organizando un edificio propio. Trabajan, como te decía, también con el soporte de la provincia de dirección de escuelas, en las escuelas con este proyecto y se suma todo el aporte municipal para poder tener el sostenimiento necesario para tantas horas de ensayo y de preparación. Hacía años que tenía intenciones de poder traerla, como te decía, como un disparador para que los jóvenes, los niños, viesen los logros que se pueden alcanzar cuando todos con esfuerzo se van preparando para un determinado fin. Recién este año se pudo concretar porque tienen muchas presentaciones, no solamente en el país, sino en el extranjero. Sí, vos sabés que eso estaban hablando entre 50 y 43 músicos y estaban viendo, como muy bien decías, de acuerdo al repertorio y la formación de vientos y cuáles serían los alumnos que nos estarían acompañando. Como muy bien decimos, dentro de toda esa matrícula que tienen, esa formación, hay alumnos que comienzan y otros que ya están para conformar esta orquesta y en función de esos estamos viendo cuáles serían los que nos están acompañando. Pero hablamos cerca de entre 40 y 50 los integrantes que estarán mañana aquí en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a través de la Escuela de Arte Manuel Belgrano han iniciado un proyecto que consiste en hacer un relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú. La inscripción es totalmente libre y gratuita. Por otra parte, vale aclarar que no es obligatorio el registro. Solo lo llevarán a cabo aquellos que lo deseen. Los interesados podrán dirigirse al SINA 352 de lunes a viernes de 8 a 12 o comunicarse al 421 600. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para renovar la invitación a los artesanos de Maipú a encontrarnos aquí en la escuela y formar parte de lo que se ha iniciado como registro de artesanos y que luego va a estar volcada en la página web del municipio de Maipú. Se han acercado hasta el momento numerosos artesanos con su propuesta. Nos han contado cuál es la propuesta, nos han traído imágenes. Inclusive, hemos tenido en cuenta también la presencia de cooperativas escolares en Maipú cuyos productos son artesanales. Tal es el caso del taller de la Escuela Número 13 de las Armas, el taller del Centro de Formación Integral, que depende de la escuela especial. También hemos tenido en cuenta para promover los productos del Centro Educativo Complementario. Bueno, así que esto es otro ítem que se diferencia de lo que es los artesanos puros, pero que su propuesta tiene que ver con la parte artesanal. Volvemos a repetir que esto es totalmente libre. Se anota aquel artesano que desea hacerlo. Y bueno, los invitamos a que se acerquen. Aproximadamente tenemos ya 20 artesanos anotados, pero sabemos que hay muchos más. Y bueno, por eso deseamos renovar esta invitación. Los requisitos que se solicitan son el nombre, el apellido, también un número de contacto. Por supuesto, si tienen casilla de correo electrónico, también datos de contacto. Y también hacemos una breve descripción de la artesanía del producto que quieren ofrecer. Así que en este sentido, entonces, tanto lo que es artistas textiles como artesanos desde otro lugar también se han acercado para traernos esta información. Volvemos a repetir, esto es totalmente libre, es gratuito, por supuesto. Los esperamos en la Escuela de Arte en el horario de 8 a 12. Y si no, se comunican con nosotros a través del teléfono 421-600 o de la casilla de correo electrónico de la Escuela de Arte, escueladeartemaipu, gmail, arroba gmail.com. Nuevamente, entonces, invitamos a que se acerquen. Y bueno, es una propuesta que consideramos sumamente interesante. Luego también de hablar con los artesanos y ver cuál sería la proyección de este proyecto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.